¡Hey parceros! ¿Cómo están? En esta ocasión yo, el que retumba, les traigo una información súper importante y sé que les va a servir a muchos sobre todo los que trabajan en el género latino como yo y el género Urban Pop, el género Tropipop, el género Cumbia Vallenato y todas esas fusiones que ahorita están súper pegadas todo lo que hace Nacho, lo que hace Carlos Vives, lo que hace Sebastián Yatra, Piso 21 Alquilados obviamente ustedes saben que usan muchas librerías en vivo, mucha instrumentación orgánica en este caso, yo me tomé la tarea de grabar con otro parcero unas guitarras folk style todo lo que es electroacústica y pues acompañamientos para todas las fusiones que les acabo de mencionar entonces pues acá ven nuestro super cover la idea es que pues yo les voy a dejar un demo y si ustedes les gusta y se dan cuenta que realmente les sirve pues compren el paquete completo es un paquete de más de 5 GB de Luxi Sample todo está totalmente grabado en vivo y con una calidad súper buena para que ustedes puedan trabajar estos ritmos pues voy a dar una pequeña demostración aquí esto es una percusión ahí que tomé pues de un instrumental que estaba haciendo y lo hice con guitarras ampliadas quiero mostrarles para que ustedes vean la diferencia así rápidamente como se dan cuenta esas son las guitarras ampliadas esas son pues realmente son guitarras en vivo pero yo lo que hice fue cortarlas de un pack que descargué y pues tratar de ajustarlas lo que me tomé la tarea ahora en este caso es de pues grabarlas en vivo para que no tenga que hacer a toda hora eso que es bastante incómodo si se dan cuenta bueno partamos de acá este es nuestro acoustic guitar acá vienen todos nuestros acompañamientos eléctricas tipo Fender guitarras en arreglo entre otras ok normalmente las que yo más uso son las de acompañamientos para los rasgueos acompañamientos latinos que se los juro que a menos que tengan un artista en vivo no las van a conseguir un músico en vivo como se dan cuenta acá todas están súper organizaditas en primer grado acompañamientos en segundo grado mayores las que vienen menores los tipos diferentes de acompañamientos acompañamiento número 2 acompañamiento número 3 vamos a escuchar uno por uno por lo menos un ejemplo son tonos mayores tonos menores en todas las tonalidades tonos menores en diferentes grados como se pueden dar cuenta ahí están ya ahí cambia un poco el swing por ejemplo esto se usa mucho para beats como estilo alquilados cosas así aunque ellos usan ukulele pero bueno el reggae sencillo lo bueno es que ustedes saben que en FL se pueden ajustar a cualquier BPM entonces no tiene ningún lío por eso está ya ahora más más tensa más completa un poco más flamenco está ahí diferentes grados bueno estos son acompañamientos de aquí para arriba encuentran lo que ustedes quieran obviamente todos los arpegios tipo latino también si se dan cuenta ahí están todas las tonalidades algunas variantes también de la de do de re de sol ya viene casi que listica para que ustedes pongan ahí en un beat bien cabrón estos son otras variantes armónicas también ya de guitarras en vivo de guitarras eléctricas perdón ya de acá y de todo un poquito random ok adicionalmente hay un regalo de cuerdas de todo cuerdas tipo reggae hay un pack de variantes también adicionales por acá es decir es bastante material que estoy seguro que les va a servir porque normalmente esto es lo que le da el realismo a los beats de tener instrumentos pues reales sobre todo en el reggaetón es lo que ahorita se está manejando muchísimo bueno como les venía con tanto hay bastante bastante material acá en realidad estoy como les digo seguro que les va a servir se los doy por un precio súper económico porque la idea es que lo puedan usar puedan mejorar la calidad de sus beats y pues sé que les va a servir entonces bueno ya como les he mostrado más o menos varias de las cosas que traen este pack pues ahora voy a hacerlo en un ejemplo gráfico como les decía tengo esto acá que estabas ampliado ahora lo voy a convertir en algo con guitarras reales a ver como nos suena y para que ustedes noten la diferencia entonces voy a copiar simplemente los acordes y les voy a mostrar como es que se hace por ejemplo entonces voy a coger en este caso este acompañamiento este tipo de acompañamiento el número 2 y voy rápidamente aquí a copiarlo entonces por ejemplo acá iba un mi menor entonces yo cojo mi este lo normalizo y lo cuantizo al tiempo en FL Studio para Pro Tools para cualquier software igual esto va a servir sin ningún problema ustedes ahí se están dando cuenta que no nos está molestando para nada seguimos con un F mayor igual normalizamos el proceso es el mismo para todo lo van cuantizando entonces teniendo usted la armonía pues simple y llanamente pone las guitarras y ya todo le va a sonar súper bien esta es una forma obviamente de desvararse para esas personas que no tienen como conseguir un guitarrista normalmente es muy fácil a veces tener esto como plasmado cosa de que ya cuando ustedes tengan un músico pues simplemente le dicen mira esta es la idea de guitarras que yo tengo entonces que simplemente regrabe esto y lo deje muchísimo mejor la idea siempre siempre va a ser grabar instrumentos en vivo pero pues esto es una herramienta adicional que si ustedes no tienen el músico ahí a la mano pues no se varen por meter una guitarra en vivo bien metida o sea algo que sea en vivo real entonces yo creo que esta puede ser una súper oportunidad para que ustedes tengan su material ready ok vamos a mirar a ver como va sonando esto ahí por ejemplo ya nos tocaría evitar porque esto hace parte ya de un corte entonces muy sencillo hay una acá por ahí que es como tipo reggae entonces a lo mejor nos podría servir simplemente la van a poner a tiempo de negra entonces y listo acá la tenemos espérame un segundo ahí está si quieren la pueden acortar un poco que vaya como al mismo tiempo del key y ahí ya la tenemos hay una cosa que se me olvidó y es demasiado importante y es que cuando ustedes les dan el stretch o sea la estiran o encogen la forma de onda pues tienen que volver a afinar esto ¿no? esto desde acá usted le dan E2 Generic ok creo que ya lo había hecho pero eso es súper importante siempre en el momento que ustedes escogan un BPM ellas normalmente vienen como a 100 a 100 BPM original que ustedes están escogiendo si esto es por ejemplo queda un sol y si ustedes lo encogen pues se va a volver más rápido entonces se va a volver probablemente un lado o algo así entonces la idea es que eso queda afinado y que vaya a sonar bien al tiempo del bajo y al mismo tono de cualquier cosa listo esta es solamente una idea entonces pues ahí como se dan cuenta ya están funcionando nuestras guitarras en este caso digamos así rápidamente para que ustedes se hagan una idea es mandarlas a un canal todas hacerle un filtro pequeño pues aquí por este lado perdón acá está entonces ustedes le hacen un filtro por acá que no se coma esas frecuencias ahí que eso es puro ruido vamos a jugar vamos a jugar acá con el bajo un ratico solo eso un poquito de river está bien vamos a compararla originalmente con las que había si se dan cuenta ya hay una diferencia bastante notoria estas primeras que escuchan son las que están en vivo y estas son sampleadas pues también de unas que también son en vivo pero que no tienen ese sabor latino estas son guitarras totalmente acopladas y adecuadas para lo que es el folk ok para lo que es el sub para lo que es el tipo flamenco que es todo el estilo latino que ustedes escuchan en los artistas que ya les he mencionado entonces si se dan cuenta tienen un sonido sabroso tienen bastantes cosas me podría poner aquí a hacerle los arpegios pero me voy a demorar otras media hora en el video porque la verdad esto si toma tiempito pero es algo bien sabroso ok acá como se pueden dar cuenta también aparte de las guitarras les voy a dejar un demo de lo que es una percusión por ejemplo un loop de esto que a lo mejor alguien le pueda servir es una vaina tipo vallenato reggaetón latino tipo silvestre angón también lo usa bastante y obviamente carlos vive todos estos artistas que estoy seguro que muchos no han podido hacer este tipo de ritmos porque no consiguen los elementos necesarios pues muchas cosas son totalmente en vivo una caja vallenata por ejemplo bastante importante esto no se consigue en otro lado que no sea en Colombia o con un músico que por lo menos sepa este tipo de géneros lo que es la guacharaca lo que es pues obviamente las tamboras bueno en fin acá están todos los drums también que ustedes pueden ejecutar para elaborar este tipo de ritmos no es gratis tampoco pero les puedo dar un demo o una demostración pequeña de que ustedes pues puedan por lo menos manejarla en algunos estilos y ver si de verdad les sirve pues igual un excelente precio también entonces pues nada parceros ahí les dejo de nuevo la prueba para que ustedes más o menos se den cuenta como suena esto y que en serio estoy seguro que les va a servir a muchos bueno recuerden suscribirse recuerden descargar aquí el demo y pues nada darle me gusta a este video a ver si este mes pago el recibo del agua por favor colaboren 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 un saludo Gracias por ver el video